¡Hey! ¡Hey! Bienvenidos gente de todos los rincones de la galaxia de este vídeo en Star Wars Knights of the Old Republic Estamos aquí para continuar, donde lo dejamos que si recordáis en el episodio anterior, pues hicimos unas cuantas cosas bastante interesantes Como, por ejemplo, robar el motor para modificar nuestro vehículo Shook para la carrera, porque hay que ganar la carrera para recuperar a Bastila Y también aparte, recordaros que también vencimos a Bendak, el... ¿El asesino estelar o el cacer? No me acuerdo A Bendak, matamos a Bendak y nada, y ahora vamos a hablar con nuestros camaradas, nuestros compañeros, Zahedra y... no me acuerdo el nombre del de tú, así el gadón Vamos a hablar contigo, que tengo tu motor, tengo el acelerador, ah, bueno, digo motor, pues acelerador, pues, tengo el acelerador Bueno, pues instaramelo, que yo quiero empezar, vale, yo he cumplido mi parte, ahora será el mejor que tú cumples con la tuya Ok, bien No salta un poquito porque hay que ir directamente a correr, tío, que tengo ganas de ir a salir de Taris Es que estamos durando demasiado en Taris, diría yo O sea, literalmente, yo pensaba que en Taris estaríamos cuatro episodios, y al final estamos durando muchísimo más de lo que yo pensaba No te preocupes, Gado, ganaré la carrera No, no, es inestable y puede explotar, no te preocupes Madre mía Bueno, parece que tienes todo previsto Madre mía Vale, estoy listo para la carrera No me acuerdo cómo se corría, literalmente Tendríamos que hacer un guardado, por si acaso, porque no me acuerdo, literalmente, no recuerdo cómo se corría Has pasado una noche en vela en la base Beck, por la mañana uno de los Beck te lleva hasta boxes, donde solo pueden estar los pilotos y mecánicos No me jodas, y me lleva a Twitch, ojo, cuidado ¿Te imaginas que fuera Twitch? Aunque creo que lo matamos O puede que no, quién sabe Oh, no Así que tú eres el que va a correr esta motoshoop, eh, no te preocupes He hecho unos arreglillos para el acelerador y la estabilidad no dará problemas, espero Pueblo, espera bien Gadon comentó que nunca habías hecho esto antes ¿Quieres que te dé algunas notaciones básicas sobre manejar una sub? Sí, por favor, que no me acuerdo Claro, dime cómo se hace La idea es muy simple, primero, intenta no chocar con nada ¡Gracias! Ahí es como hay obstáculos repartidos por todo el recorrido, así que ten cuidado Todos los subs van equipados con sistemas de flexiones dinámicos Si chocas con un obstáculo no te destruirás, pero sentirás una sacudida y perderás velocidad La pista también tiene paneles de aceleración incorporados a sus superficies Si sobrevuelas uno de ellos, impulsará a tu sub, así, para aumentar la velocidad Cuando el motor empiece a calentarse recibirás un aviso y tendrás que cambiar de marcha En cualquier caso, intenta aguantar, estarás bien Ok Pues que comience la carrera Es que el problema de las carreras, tío, es que no me acuerdo No me acuerdo, o sea, me acuerdo de cómo es el tema de movimiento Pero no recuerdo cómo es el tema de... He hecho un guardo rápido Pues sí, hay que volver a hacer todo esto Porque quiero hacer una de prueba Mira, Bastila, por la Bastila Quédate ahí un rato, Bastila Que lo estás haciendo muy bien, guapa Lo haces muy bien Sí, estoy aquí para correr Sí, por favor, ya basta, quiero correr ya Quiero correr una de las clasificatorias Vamos a llevarte a la pista No me acuerdo ni cómo se acelera, ni cómo se frena No me acuerdo de nada Solo me acuerdo Aquí con el botón izquierdo del ratón para acelerar y cambiar de marcha Usa las teclas D y A para evitar obstáculos Vale Pa, 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 pa Venga Pa, 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 pa Oye, creo que es un acelerador Vale, ya me acuerdo Ya creo que ya me acuerdo Vale, estos son los aceleradores, ¿verdad? Correcto Ah, amigo Ah, ya me acuerdo Ya me acuerdo Vale, vale, pues joder Esta vamos a perderla Esta la perdemos, pero porque no me acordaba de cómo era Literalmente Pa, 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 pa Como me encanta coger una sub, tío Me recuerda a las escaleras de vaina, pero peor Esta la perdemos Probablemente me va a tocar volver a recargar la partida Ya me acuerdo de cómo se maneja, ya me acuerdo He hecho un buen tiempo, he hecho un tiempo de mierda No lograste, has hecho el mejor tiempo Has superado a los pilotos que llevan en esto 20 años Increíble ¿Cómo? Pero si lo he hecho como el orto ¿Qué me estás contando? Si lo he hecho como el orto, compañero Estás de puta coña, ¿no? Uno de los vulcas ha batido tu marca ¿Quién? Ha sido redros Debí imaginarlo Bueno, no ha terminado el día Tío, acelerador Sigue a pieza de slide Ha hecho más de 34 Madre mía Como si fuera muy difícil hacer Menos de 34 segundos Yo lo que parece que soy un poco subnormal Y la verdad no te voy a mentir Quiero correr una de las clasificatorias otra vez ¡A correr! No me acuerdo cuántos tenías que correr ¡Pup! El ruidito de las vainas, tío Es la hostia Vale, he conseguido acelerar ¡Ay! Me he choqué Es normal Oye, eso no me he choqué O sea, hola Esa me la he comido por comer, por lo que veo Pilla Pilla He perdido dos ¡Uh! Cuidado Cuidado, 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 cuidado Que estoy jugando sin las gafas Y sin las gafas no veo los obstáculos Toma, 27 segundos A la siguiente no me choco Y ganamos Madre mía, soy buenísimo, ¿no? Soy buenísimo Los lograste, los lograste Nunca había visto a nadie manejar una sub así Nadie podrá superar ese tiempo ¡Nadie! Y me superan, verás Me parece que Cadon sabía lo que se hacía cuando te eligió para correr Ahora solo queda esperar a que sea oficial Y recojas el premio Nada, así que hoy os presento el ganador de la carrera de subs de este año Toma, soy buenísimo A la segunda Soy buenísimo Yo recuerdo que tuve que hacer esto tres veces No sé por qué Soy buenísimo Pero tú, ¿me habéis visto? Soy buenísimo Soy una cosa de bueno increíble Venga, darme a Bastila Darme a la... A la Fursia Denme a Bastila la bastarda Que me quiero ir muy lojos Antes de presentar al supuesto campeón de los Vex con su premio Hay algo que debes saber El piloto ganador ha hecho trampas ¿Qué cómo? ¿Que ha hecho trampas? Ven aquí Ven aquí Vamos a pelearnos Tío sin camisa Yo me quito... Mira, me quito la armadura Nos peleamos tú y yo a hostias Pero sin armadura A pecho descubierto Que se me vean las tetas Pues me da igual Nos peleamos a pecho descubierto ¿Cómo que he hecho trampas? Ven Lámeme la... Lámeme la bota Compañero Eres un marito mentiroso Hijo de puta Tosuba ha estado utilizando un prototipo de acelerador Es sin duda una gran ventaja Debido a esta tradición de los Vex ocultos Voy a retirar la parte vulcar del premio Nadie puede retirar un premio de una victoria después de una carrera Va en contra de nuestras más sagradas tradiciones Hijo de puta Denme a Bastila, por favor Jesus, yo solo quiero a Bastila Que no quiero el dinero Que me da igual Quédate con el dinero Tontos, vuestra tradición No significa nada para mí Yo soy el futuro Hey, Kyo Me gusta leerlo, tío En los otros episodios no leo Pero últimamente no sé por qué me gusta leerlo Madre mía Mira a Bastila Mírala Podría haber hecho eso desde el principio Pero no lo ha hecho, ¿sabes por qué? Porque es la bastarda Porque se la ha quitado Madre mía Bastila, compañera Madre mía A por ellos Echar una mano a Bastila Madre mía, voy a por ti Brejik, compañero ¿Cómo? Repítemelo otra vez Que creo que no te he entendido Creo que no te he entendido Compañero Brejik, ¿me puedes repetir? Me lo repites así de cerca Un poquito así de cerca ¿Qué he hecho? ¿Qué? ¿Qué? ¿Trampas? ¿Perdón? ¿Me lo puedes repetir? Por favor Can you repeat me, please? Eh, me cago en su puta madre Que me están pegando tres personas Bastila, por favor A ver No te voy a mentir Pudo con los tres Pero es que no sé Me están haciendo mucho daño En un momento Brejik, compañero Como puedes durar tanto Por favor, eh Vale, que tengo una reducción De defensa de la hostia Pero no sé Ay mira, se ha vuelto a petar Me encanta Vamos a hacer una Una partida de guardada Y cargamos la partida Que me ha aprendido Los comandos rápidos Para hacer esto Lo más rápido Lo más rápido no Pero los más ágiles sí Oh, la espada de doble De Bastila Perfecto Eh, Bastila, compañera Dejame un segundo Ah, no puedo todavía usarte Aún eres Espera A lo mejor yo voy a hablar contigo Esos malditos Vulcars Se la pasaron dos veces Antes de intentar Tener prisioneros A un Jedi Y por lo que a ti Respecta No me ha dado tiempo A leerte Sí, soy uno de esos Que va con esos Gallines de la república Me llamo Triss Estoy aquí para salvarte ¿Un mal ejemplo? Tú sí que es un mal ejemplo Para los niños Compañera Vas en ropa interior Por la calle O sea, no te voy a mentir O literalmente Llevas un intento fallido De una moda De una galaxia Muy muy lejana Del 2017 2016 Que es ir con ropa Como desnuda por la calle O literalmente No me hagas mucho caso O eres subnormal A lo cual Voy a deducir Que eres las dos cosas Creo que estás confundida Pero un Jedi Nunca está indefenso Te lo juro por Dios Puedo matar a ¿Puedo matar a Bastila? Dios De verdad Me está poniendo ya nervioso Y no hemos empezado todavía Si voy a idear La forma de salir De este planeta Necesito saber Con qué tipo de recursos Podemos contar En primer lugar Somos los dos únicos Pridentes De Spire Ender No Que está Tenemos un gilipollas Que se llama Karth Pero bueno Madre mía Que esta es amiga Del Karzonasi No me acordaba No El Karzonasi es un mierda Que tiene traumas De cómo mataban a su mujer A su hijo No Y luego se enamora De un Seed que no conoce Llévame con Karth Pues venga Compañera Deja el diálogo Y vamos a ir corriendo A ver a Karzonasi Por favor Basta Oh no Cinemática Cinemática De cómo Pastila Pelea Contra Un Jedi oscuro Y lo tumba Oh no Que inesperado momento Es Revan 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 Madre mía Revan Compañero Mátalos a todos O no O muere Te voy a jugar Pero siempre este momento Me creó una gran confusión Cuando vi esto Me dejó bastante loco Yo esperaba que Revan Uy que Revan Que Revan Les pegara una paliza Y No sé Y no nada Estás viva No si quieres Estás tú Que se cargan a esta paga ¿Qué? ¿Quieres que te conteste A qué hemos estado Hace todo este tiempo O quieres que te pegue Una bofetada En la cara Decide Tienes dos segundos Uno Dos Bofetada Pues bofetada Ah Toma bofetada Te estábamos buscando Oh ¿Por qué se cree la líder? No Compañera No estás manejada Por un personaje principal O sea Que no te creas No te creas Dios No te creas No creas De la forma correcta De dirigirte a tu comandante Uuuu Carth Por favor Carth Pégate con hostias Con Bastila Por favor Pégate de hostias Con ella Y quien gane Que probablemente Sea Bastila Porque es un mierda Se une a mi equipo ¿Tú no? Madre mía Carzonasi Cuando tienes razón Tienes razón Tío Lo tengo que decir Cuando Carzonasi Tienes razón Tienes razón Un punto para Carzonasi Un aplauso Por favor Ahora dejemos el combate De medirse las pollas Aquí Por favor Nos podemos centrar En salir de Taris Gracias Vosotros todos Calmaos Podemos irnos de Taris Por favor No Me quiero ir a Taris Te lo juro ¿Por qué no directamente Robamos una nave? Podemos hablar con Candelous Por favor Que ya sé lo que hay que hacer Por favor Puedo sonar como un gilipollas Directamente diciendo Gilipollas desalatorias Pero realmente Tengo mucha razón Y mucha gente Que sepa lo que estoy diciendo De verdad Tiene que estar Ahora mismo Sintiendo Lo mismo que estoy sintiendo yo Que es básicamente Por favor Bastila Basta ya No te preocupes No voy a dejar que ocurra Si claro Si los locales Los locales Que tienen un miedo Terrible al imperio A veces no te preocupa La verdad es que nos hemos sucedido Algo extraño Como una visión De que me mataste Hija de la gran De ti luchando Con un Jedi oscuro Creo que era Revan No Si quieres No tengo sensibilidad A la fuerza Está diciendo Que puedo utilizar la fuerza ¿O no? Pa 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 Bastila Por favor No me hagas La gilipollas Oh dios mio Creo que quería decir Que podría ser Que puedo ser un Jedi Buah Me acuerdo Cuando me pasé La run con las pistolas Que me dijeron Hey Puede ser un Jedi Y me pasé Mataba Mataba a Sith Con pistolas Era lamentable Literalmente O sea Imaginaos un Sith He perfeccionado El arte del lado oscuro Puedo reventar a todos Y llego yo Con una pistola Pum Muerto A lo Han solo Un buen blaster Es mejor que una espada Nada mejor Que un buen blaster Eh A ver Vamos a ver un momento El chable de Bastila Y quiero mejorarlo Vamos a meterle Ay no No hay mejor Son todo cristales Fuck No podemos mejorarlo Me he colado Gente Eh La pistola De Bendak En especifico La podemos mejorar Y se la voy a dar A misión Es más A Karzonassi Ay pensaba que a Karzonassi No tenía puestas las mejoras Voy a quitar Las mejoras De la ballesta De Zalvar Porque Zalvar No va a usar Pero es que tampoco Puedo usar Porque claro Oh Bueno pues Hacemos una cosa Ah es que no se lo he quitado Ahora si Vale Porque lo que voy a hacer Es voy a darle Esta pistola A misión Creo ya la tiene realmente Misión ya tiene esta pistola A ver Misión Que pistola tienes No tienes la del blaster pesado Si te doy la pistola De Bendak Donde estas aquí Pistola de Bendak 12 de daño Vámonos Vámonos Misión Vao Compañera Vamos a misión Reconocimiento A ver Bastila Compañera Te voy a dar Tu espada doble Y creo que no voy a equiparte Nada más Si acaso Algo que te de voluntad Si tenemos voluntad Perfecto Te voy a poner La cinta de cabeza Verpain Porque todo lo que Un personaje pueda tener En plan Con voluntad Me gusta Normalmente me gusta Llevar a Zalvar Porque Zalvar es un buen tanque Pero Bastila es un buen support Que me gusta Es nivel 3 Uff Hay que subirla ahora Eh Si vamos a llevar a misión A Bastila Porque probablemente Yo sea el tanque Hasta que pueda tener Poder de la fuerza Y pueda curar a mis aliados Eh tu mano ¿No eres el motero Que ganó la gran carrera De Super en la ciudad baja? No No lo soy Oh Si así es Tengo un mensaje De Candelus Dice que te reúnas con él En la cantina Por favor Llera ahora Candelus ¿No es el mandadorino Que trabaja para Davi? Si ese es Dado sus contactos Sabrás por Que no podrá faltar Al momento Que vamos corriendo Gracias por el mensaje Y de verlo a la cantina Hala venga Gracias Ha sido un placer A ver Bastila compañera Recuérdame que Me encanta un montón el traje Tío que pena que lo vaya a cambiar Dentro de poco Pero el traje de Bastila Me gusta un montón Como se Eh A ver Subir nivel Atributos Vamos a subirle La sabiduría a Bastila Creo que era ¿No? Indica la fuerza de voluntad Del personaje Y la percepción Una de la sabiduría Añade modificadores A los puntos de fuerza Jedi Y a los tiradas de salvación Del poder ¿Era? ¿Era? Inteligencia no era ¿Carisma quizás? ¿Carisma representa la personalidad La capacidad de habilidad Es muy importante Para todas las Lo que más tiene es Destreza y liderazgo ¿Qué carisma? Perdón Para todas las que se te llegáis Porque modifican Muchas de las dotes Relacionadas con la fuerza Esto es lo que hay que subir Con Bastila La carisma La carisma Hay que subirla Porque eso creo que Afectaba también Al tema de las curas Trata de heridas Hay que subirlo Por el tema de que afecta También a los modificadores Del tema de curar de la fuerza Y habría que pillar esto El sanar En cuanto podamos Ahora no podemos Porque bueno Es el principio del juego Y hay que hacer Es que sea difícil Y tal Pero bueno Aumenta los atributos físicos Y estudiar salvación De los Jedi Todos los miembros De su grupo En dos puntos Protege el Jedi De la fuerza Absorbiendo Los primeros 15 puntos De daño De los ataques sónicos Con fuego frío Es que esta me gusta Pero no me gusta tanto Esto me voy a subir Pero con mi personaje Esto es lo de velocidad A ver Para empezar Creo que vamos a empezar A subirnos esto Porque tenemos ya Una habilidad defensiva Como tal Voy a subirme una habilidad Que nos permita Aumentar lo ofensivo Nunca mejor dicho Dos puntos Al tema de Curarnos Me gustaría guardarme Los poderes Tío Porque imagino que No pues que si Imagino que si no los gasto No se acumula En esto no voy a gastarlo La velocidad Porque si no los gasto Que si no los gasto Pase con mi personaje Cuando podamos usar la fuerza Lo voy a hacer Así que venga Habilidades Me meto esto Eh Ah que me queda un puntito Que no puedo verlo Porque cuesta dos ¿No? Fuck you Vale Pues vamos a subir Uno de conciencia ¿Por qué? Porque si Vale A ver Aquí ya se Aquí empieza lo chungo Vamos a subir Es que Bastrian Es un personaje Que vaya a usarlo yo Para atacar realmente Es un personaje Que voy a usarlo Para Para defender Desvíos de blaster Mola Pero creo que no voy a usarlo Cojo la siguiente Eh Su conexión con la fuerza El Jedi aquí Un sentido supremo De sí mismo Así que como De las acciones Que lleva a cabo El combate Esta característica Otro arma Seguida de defensa Vale Esto nada Eh ¿Cuál era la que me estaba subiendo yo? Puede ser que fuera esta De doble filo O a dos armas Vale Esta es la que hay que subir Para que pegue cuerpo a cuerpo Bien Bastila Pues Es que O le puedo subir el daño Con Spadalacer O Bueno Voy a subirle esto Porque esto reduce El penalizador Y reducir el penalizador Reduce también el El daño Bien Ya puede curar Gracias Ya la hora Vale Ahora que Bastila Ya puede curar La cosa va a ir Vamos Va a ir súper bien Vamos muy bien equipados Realmente Al final Pille el francotirador ¿Verdad? El francotirador Sí Porque quiero dárselo a Sí Mira No Este es el rifle disruptor El blaster repetidor El rifle blaster El rifle de francotirador Sí Vale Es que este rifle Se lo vamos a dar a HK A HK47 Cuando tengamos el personaje Porque es un personaje Que le puede sacar mucho partido A ese francotirador Me he saltado a la salida ¿Verdad? Sí Me he saltado a la salida Vale Vámonos de aquí Vamos a ir a la cantina A ver a Candelusordo Que ya va siendo hora De poder Juntar a todo el grupo E irnos de Tarix Que ya va siendo hora Que llevamos mucho tiempo He perdido mucho tiempo Haciendo el subnormal En este vídeo Así que probablemente Haremos un vídeo Súper largo Y ya está Que a mí no me importa Hacerlo súper largo Para mí cuanto más largo Mejor Literalmente Porque yo imagino Que mientras yo estoy aquí Jugando Os ponéis un Os vais a jugar O hacéis cosas De fondo Así que cuanto más Larguito y extenso Puede ser Bueno Puede ser eso Que mola Vamos a buscar a nuestro amigo Candelus Candelus Loco amigo Te viene la carrera de subs Muy impresionante Parece que sabes Cómo hacer las cosas Eres el tipo de persona Que estoy buscando Te ha impresionado Mi manera de conducir Y no la manera de cómo Me he cargado a Cinco cazarrecompensas Bueno no Perdona Cinco presas Porque habían dos Que no eran cazarrecompensas Me he cargado a cinco presas Y literalmente A un compañero tuyo Me he cargado a Venta Que el asesino estelar Que era compañero tuyo O sea No No te impresiona eso de mí Vale no Vale vale ¿Pero qué dices loco? Vale un montón ¿Quién eres? Trabajo para David Kang Y intercambio El horario no es gran cosa Pero me han prometido Una fortuna por trabajar Para ellos Y no tengo nada mejor que hacer Los mercenarios mandalorianos Como yo Estamos muy suscitados No No si quieres No si quieres Ha pegado Lo acordado No me gusta que se me engañe Así y eso Pongo que ha llegado el momento De que rompa el cerco De la cuarentena Sid Y me largue de este planeta ¿Y por qué me dices eso? Tengo un plan Para escapar de Tarios Pero no puedo hacerlo Solo Pone todo a alguien Que pueda hacer el trabajo Para que me ayude Y ahí es donde entras tú Oh Individuo Bastila cállate Me voy a cerrar de boca Bastila cállate Que me caes Mucho mejor Kandeu sordo Que tú Gracias Heteropatriarcado No, no No os voy a sin que Las metedoras de defensa De la fruta La desintegren Vale Más o menos Ya tenemos al equipo Como lo quiero Al equipo Que va a llevar Durante todo el juego Tenemos Básicamente Y yo que he ganado Con esto Este es el tato Tú me traes Esos códigos de lanzamiento Y yo puedo Objetarte un vehículo Para salir del planeta El boca insignia Del Tavik El halcón de Ébano Oh Dios, gracias Eh Volveré a condeco De conseguir los códigos Que no quiero Hacer más la conversación No te preocupes Que está Nuestra mega misión Hostia, el verano Que requiero De un astromecánico Oh Perfecto Perfecto Bueno Vamos a por el droide Sí Sí, sí, sí A ver Eh No sé De un astromecánico De un astromecánico Pero estoy creado De esta misión No me importará Cómo consiga Sus códigos Perfecto Vale Oh Candelus Acepto Bastila Cállate No te quiero Escuchar No te quiero Escuchar Me das mucho Asco Realmente Bastila como personaje No me da asco Lo que me da asco Es que esté cada dos por tres Criticando todo lo que hacemos Y justificando todas las cosas Que a lo mejor digo Venga Cándoros Hacemos el trato No detecto ningún mal en él Podemos confiar en él No me jodas No llevo media hora hablando con él Y me he dado motivos de sobra Para confiar en él O sea No me jodas Tío Compañera Deja al experto negociador Compañera Que tú eres una Jedi Que llevas Cinco años Encerrada en una puta biblioteca Para divertirte Las conversaciones random Son la hostia Para ponerlo un mío Nunca he tenido puertas Para una venganza Mezquina y trivial Es absurdo Suelo pensarlo Mentira Vaya mentirosa Bastila Puedes contármelo Los señores de entrenamiento Me han dado la sabiduría Y compasión He recuperado compasión Compasión, no Para ver lo infantil Que es bueno Como ese Jedi no tienes No, no No, no Yo nunca uso la fuerza Para algo tan mezquino E infantil Soy Bastila Shan Representante Del Consejo Jedi En el Ender of Spire ¿Por qué? Porque no había nadie mejor No había nadie mejor Para escoltar a Revan A ver Eh, vamos a ir Eh, los borrachos Chaval ¿Qué pasa con los borrachos? ¿Pero qué hace que hay borrachos? Borrachos Gita la mano tímidamente Pero no habla Parece tener algún problema Para tenerse en pie Ya Es lo que tiene Estar bastante borracho No te voy a mentir Es la lógica Es normal Ocurre, compañero Te podría haber Podría haberlo ocurrido a otro Pero no te ha ocurrido a ti ¿Qué quieres que te diga? Estamos en la mierda Eh ¿Hay que ir para la izquierda ahora? Correcto Vamos a por el droide Vamos a recoger a A la unidad de M4 ¿La M4? ¿Puede ser? No, no me acuerdo el nombre Ah, lo mire En cuanto nos la den Esta es la que está rota Si mal no recuerdo Oh, mis oídos Por favor, dame la otra No, Kant nos dice que me Que me vendería El droide T3-M4 Correcto No me he equivocado Oh, persona El precio es un escándalo Te daré la mitad ¿Sabes que te digo? Que estudio por 1500 1500 créditos Perdona Hostia Puedo usar esto Esta es la carta ganadora Tío, me lo da gratis Gano puntos del lado oscuro Y me voy como un campeón La verdad Pero es que no quiero A ver, tampoco Quiero arruinar Soy un cabrón Pero no es tan cabrón No quiero arruinar un negocio Aunque sabes que te digo Vas a morir igualmente Si vas a morir Me da igual Literalmente va a morir Esa señora está muerta Así que nada Gracias por darme la unidad Y por ganar unos puntos del lado oscuro Que por cierto Imagino que iré un poquito regular ¿No? Correcto Estoy entrando en lo que sería La etapa oscura Oh Déjenme pasar Tenemos que entrar ahora En la éxtasis Una plaga se extiende Por nuestras calles No podemos quedar Nuestros clementes Sentados Mientras ese cáncer Infecta nuestra sociedad Espero que se refiera A los rakul Y no se refiera A los alienígenas Porque eso te reviento Porque creo que no lo sabe usted Pero yo soy Pro Pro Twilight Soy pro movimiento Twilight Y esas cosas Vale Vamos a proceder A la infiltración En la base A ver Vamos a subirte Inteligencia Compañero Una inteligencia Añade modificadores A la cantidad de puntos Correcto 21 ¿Sabes? 21 Tiene el droide de mierda Este 21 Tiene Oh Qué pena Que luego esto Con el La checa 47 No va a ser igual Qué pena Es que voy a morirme Cuando tenga que coger la checa Vale Demoliciones No me voy a meter Ni demoliciones Pues se lo meto Porque no vamos Porque no me queda otra Eh Pistola Ojo Me gustaría subirle La lógica Tío Literalmente La dureza No voy a subir la dureza Puede aumentar la vida Pero es que no voy a usar Este personaje No voy a usarlo nada Básicamente Más dos puntos de habilidad Reparar Seguridad Blablabla Esto nada Que estoy concediendo Más dos puntos de habilidad Tanto demoliciones Como sigilo Voy a subir la pistola Si el droide no voy a usarlo El droide voy a usarlo Ahora para abrir la puerta Ya está Y en cuanto lo En cuanto no A la puerta La aparcamos Y se acabó Pero No, no puedo subir esto Entonces nada Si para demoliciones Tengo misión Y te he visto Ah, pero se le sube automáticamente Fuck Digo, joder Se lo pongo Pero no Se le sube automáticamente Me cago en la marsla Y como Como quieren que haga yo Estas cosas, tío Como quieren Como quieren que yo Como persona en este mundo Pueda hacer cosas Con este droide O sea, es imposible No, no puedo Droide Abrime la puerta No le he dado Os prometo que no le he dado Lo he hecho automáticamente Vaya Me siento un poco engañado Venga, para adentro Espera un segundo Voy a empezar una cosa Vamos a volver un momento A la guarida Y parece una Parece una gilipollas Lo que voy a hacer Pero es que voy a cambiarme De equipo Vamos a ir con otro equipo Porque el droide Ya me ha abierto la puerta Vamos a ir con Misión Y con Bastila No quiero liarla Quiero ir bien Quiero poquito a poco Con buena letra Tenemos una healer Yo puedo hacer de tanque Más o menos Volve a ubicación anterior Gracias Pues eso Entramos en la base así Y como yo puedo Actuar un poquito De tanque y tal Pues la le hemos parda Lo único que probablemente No voy a poder persuadir A la tía de mostrador Eh, no puedes entrar Aquí Esta es una zona reservada Será mejor que Me digas Que estás haciendo O pulsar el arma Vengo a una reunión Tranquila Sé donde voy Tú a 50 créditos No pulsar esa alarma Uff Esta me tienta Metí entre los 50 créditos Pero Oh, vaya Ha sido un fracaso Toma los 50 créditos Tómalo Por 50 créditos Pero serás Rata de mierda Por 50 créditos Tío Por 50 créditos Te has vendido Pero serás Cerda Bueno Vamos a entrar un momento A la terminal Que quiero piratearla Cortar sistema Vamos Tenemos un montón de puntas A los ordenador Así que no tengo ningún problema Vamos a acceder Los comandos del sistema Voy a desactivar Todas las torretas Y los droides Centinelas Y voy a guardarme ya El resto de puntos Porque podría cargar el esquema Pero como soy una persona Que se conoce El mapa de memoria Pues ya nada Venga, vámonos He gastado un montón de puntas Pero desactivar los droides Y aparte Desactivar las torretas Renta un montón Porque quiero matar A todas las personas Que hay en esta base Aparte porque me caigan Gordo Porque me van a dar Un montón de objetos Y vamos a irnos Muy, muy fuerte Así me gusta Mi personaje se mueve Perfecto No ha habido ningún tipo De bug Todo ha salido A pedir de Milhouse Nada más Me han dado algo Quiero leer Si no es mucho Menester Si nos importa Me gustaría Ah, no me han dado Una Si me han dado Una data Un datapod A ver, ¿dónde estás? Debe de la tierra prometida No Debe de la tierra prometida De la tierra prometida No Eh, parece ser un registro Residencia de entrada El conducto eléctrico Vale Entonces sí que sé lo que es Vale A lo mejor realmente A lo mejor ese era otra cosa Pero creo que ese Sé para qué es el panel Esta pistola Era un droide Que ha explotado Literalmente Oye, pero Ah, bueno, claro He desactivado los droides centinelas No los droides médicos Gracias por stunearme Podríamos Literalmente Los droides que están desactivados Los puedes destruir Lo digo porque podríamos Podríamos Digo podríamos Porque realmente Me he quedado bugueado Vamos a cargar la partida Todo muy rápido y Profesional Vale, los droides están desactivados Definitivamente No puedo hacer nada con ellos Ojo tío Pues me habría gustado Destruirlos Y así si los destruyo Pues me dan puntas De metal Pues de metal no O sea, puntas informáticas Y todas las piezas Pero bueno Habrá que apañarnos Continuemos Voy a guardar la subida de nivel De misión Vao y de Bástila Por ahora A ver, misión Vao, compañero Ven conmigo Y una cosa que me he dado cuenta Porque soy Subnormal Y he tenido que venir una persona Y decírmelo Que básicamente Desactivar las minas No me da las minas Tengo que darle a recuperar la mina Que son Más probabilidades para que explote la mina Pero bueno Puedo quedarme con la mina Si sale bien Parece que soy un poco imbécil Y no me he dado cuenta A ver No, no voy a cortar el sistema Porque ya hemos accedido al sistema Y hemos desactivado Gran parte de sus Secretos Oh, guau ¿Qué pasaría aquí Si hubiera No sé Si hubiera un elemento hostil A ver, ¿tú qué pasa? Compañero Eh, ¿me recuerdas? Me ayudaste cuando los SID Intentaban arrestarme Fuera de tu apartamento ¿Lo recuerdas? Sí, veo que no salió muy bien Sí, te recuerdo Te ayudo otra vez Los SID Van a ejecutarme Por haber sacado el cadáver Del SID De tu complejo de apartamentos Ayúdame Ayúdame, Iwan Kenobi Eres mi única esperanza ¿Cómo hago para liberarte? Pon todos los paneles de la pared En off Y seré libre Hay que tener mucho cuidado Hay que tener mucho cuidado Con lo que hacemos Que la podemos liar Parda ¿Dónde era lo de...? Aquí está Porque recuerdo Que este era un puzzle Súper jodido Vale Si yo toco este Este se gira Si yo toco este Este se gira Entonces Yo ahora Puedo coger No Espérate un segundo Devuelve esta vez Normal Eh... Gira 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 Este que afectaba Afectaba a ese Vale Aquí hay uno que he hecho mal Pero uno de aquí en medio solo Si yo hago así Y ahora este lo hago así ¡Woo! Soy buenísimo Madre mía Soy buenísimo No sé qué haces en esta base militar Pero te lo agradezco Tengo una deuda contigo Que nunca podré satisfacer No te preocupes Me irás en el siguiente episodio Tengo que salir de aquí Antes de que los Sith descubran Que he escapado Si eres inteligente Harás lo mismo Si los Sith te capturan Dudo que Que venga nadie a rescatarte No te... Ay coño Si soy gilipollas El lado oscuro Se me acaba de escapar otra vez He vuelto a la normalidad Me cajo en Dios Tenía que haberlo matado Por imbécil Pero no sé Me he sentido feliz Tío De hacer el puzzle O sea Literalmente Lo del punto del lado oscuro No busquéis que vaya a hacerlo bien Porque literalmente Yo si veo un puzzle a resolver Siempre tengo la manía de resolverlo Es un problema que tengo Desde que jugué a los Resident Evil Que cada vez que veo un puzzle Es que dan ganas de resolverlo De verdad Así me gusta Bastila Coño Curando Coño Muere de la chico De verdad No sé qué pasa Nos cuesta mucho matar a la gente Me he vuelto a buggear Me he vuelto a buggear Así que venga A desbuggearme Al estilo Black to Point Que es básicamente Guardar y cargar Hola ¿Algún objeto así interesante Que Podamos extraer? Granadas de conmoción Que siempre vienen bien Algunas de estas Que se puede abrir Parece que no Vale Pues vámonos El de este desactivado Hostia Podemos abrir la puerta a golpes Pero Voy a hacer que Misión Bao la abra Y ya está Sí Ya, ya, ya Me he dado cuenta Me he dado cuenta Me he dado cuenta No te preocupes Me he dado cuenta Misión Bao Por favor Es una granada De lo que se llega a ese sillo No tengo miedo La torreta Vale Creo que vamos a entrar En el almacén Oh, perfecto Encima un almacén de armas En rifle disruptor No es el mismo Que hemos comprado La tienda No es el mismo Por eso Mira Me han dado incluso Piezas para la unidad M4 Perfecto Porque Me da palo Porque siempre para los droiders Me da un palo Que te cagas comprar El tema de comprar herramientas Me da muchísimo Oh, fuck off He cogido justo la entrada Que tiene que estar Con la puta mina ¿Por qué sois imbéciles? Es que sois imbéciles Te lo juro Sois imbéciles Misión Bao Por favor Recupera la mina Gracias por comerte la mina Bástila Guapa Campeona Reina Mora Compañera Ha sido un placer, eh De verdad Lo digo muy en serio Cada vez me encanta Cuando tú decides No sé Por tus cojones Morenos No sé Voy a pasar por encima De esa mina Tiene buena pinta Vale La mina es nuestra O cuando digo deber Hay una probabilidad Pequeña De poder fallar El tema de Las minas Cuando las vas a recuperar O sea, no es una probabilidad baja Es una probabilidad aumentada Sentirlo oxidado Ah, que puedo reactivarlo Va a ser que no No Ese droide en específico no Vale Esto es para volver Al comienzo ¿Verdad? No Vale Esto es la sala de Interrogatorios imperial Pues hay dos puertas Que no hemos explorado Que son estas Uh, el traje de buceo De... Que usaremos más adelante Vale Vamos a ir para acá Venga Que aún tenemos que encontrar Cositas Hay que encontrar muchas cosas Todavía Nos quedan como mínimo Dos salas todavía Para explorar Vale A por ello Y a ver si puedo subir Yo de nivel, tío Quiero subir de nivel Más que nada Porque quiero curarme O sea, es que quiero Curarme sin gastar Las curas de Bastila Ni nada por el estilo Qué cabrón Vas con un... Con un palo Estuneador Un electro staff Loco Base de la base seed Ahora me das el pase Ahora me das el pase De la base seed Ahora Oh Ahora Me das el pase Espera un segundo Vamos a guardar Porque recuerdo Aquí un combate jodido Correcto Correcto El droide El droide con el escudo Tío Qué asco Este droide se queda Un porculo increíble Por suerte tenemos a Bastila Que nos cura Vamos a ir a pegarla A tope Hay que quitarle el escudo Pues ya os podéis imaginar Un poquito Cómo va esto El escudo que tiene El escudo que tiene es un escudo Ay no me acuerdo Bueno que para cualquier tipo de disparo a distancia Literal No podemos Hacerle daño con disparo a distancia A no ser que tenga un disparo iónico Que no es el caso Tengo un blaster Tengo un rifle iónico Pero no voy a molestarme ni siquiera En... En sacarlo Ahí estamos coño Ala y encima sube nivel Pues perfecto Este es el momento En el cual nosotros Como jugadores inteligentes Aparte de recargar la partida Para poder movernos Lo que deberíamos hacer Es empezar ya a subir Los niveles de los personajes Atributos Voy a subirme la fuerza Y... La inteligencia No puedo Porque solo tengo uno Soy un genio Vale Habilidades Traeridas Porque tengo que ser el skillet del equipo Tengo que serlo sí o sí Y me voy a poner El tema de... Para tener menos penalizadores Ahora meto... Yo juro que ya metía esto Pero bueno Imagino que ahora daré más golpes Quiero pensar Que voy a dar más golpes No sé por qué recordaba Aquí había un Lord Sith Cuidado Oh, vaya Oh Lo siento señor Me he equivocado Soy... Peter Is not here No Soy la chica de la limpieza Lo siento Es mi primer día Me he equivocado Señor Por favor Voy a disfrutar Destripándote Ha sido un placer Quería ganar puntos del lado oscuro Que me gusta Me gusta bastante los puntos del lado oscuro No voy a mentir Hay que un escudo Para el tema de... Cabrona Bastila Por favor, eh Por favor, Bastila Atúrdemelo, por favor A ver si puedes aturdirlo Y le pegas Y tu compañera Por favor Metele unos disparos Tú, guapos En la cabeza Vale, está muerto Está muy, muy muerto No lo puede matar Ni... Ah, que está yendo A por la... Ah, ya decía yo Le estaba tirando Granadas a... Oh, Dios Qué asco Me da la gente Que tiene ese tipo de habilidades Las que roban vida Le he ganado por los pelos, eh Es más, incluso yo pensaba Que me iba a matar a mí Estaba pensando, Diego Estamos muertos Probablemente estaremos muy, muy muertos Vale Tenemos ya lo que me ponía a buscar, creo Eh... No recuerdo la partida Ahora sí Vale Tenemos los objetos Vamos a robar lo que hay en esa caja Ahora vamos a ir al médico, eh No voy a usar ni siquiera botiquinas Vamos a ir directamente al médico Voy a curar así a Bastila y a... Y a... Mission Bog Y voy a decir a Vete Es que estoy acostumbrada a decir Vete Por el tema de... Del The All Republic Me gusta mucho más Vete Sinceramente Demoliciones Tratar de heridas contigo No te va a rentar Así que directamente Te voy a poner sigilo ¿Por qué? Porque sí Porque no sé Porque mola Porque está chulo Ataque furtivo 4 No sé qué hace que te haga furtivo 4 Pero pinta bien A ver Habilidades Tú, compañera Total de heridas A tope Conciencia Conciénzate Poderes No te puedo subir la cura Pero sí te puedo subir el escudo Que el escudo no va a venir Que te cagas No ahora Porque literalmente En este juego Tampoco se nota mucho El tema de tirarnos poderes En el... Segundo Sí que se va a notar bastante Porque los combates Suele enterrar bastante Con bastante me refiero A que no es directamente Pelear Y detectar un cuarto de vida Normalmente los enemigos Tienen como una especie De primer... O sea, tienen unos primeros turnos Para buffarse entre ellos Y luego ya si eso... Actúan Pero bueno Vámonos de aquí Pero corriendo además No me quiero quedar más De lo necesario En esta sucursal O en esta sede Del Imperio Galáctico Bueno, perdón Imperio Galactico No, del Imperio Sector Perdónenme No sé hablar con propiedad Vale Pues... Deberíamos ir a hablar Con Candelusordo Ahora Ahora mismito Ahora Deberíamos ir a hablar Con Candelusordo Pero lo que voy a hacer Es vamos a ir a curarnos Oh, parece que Báistra Tiene algo en mente Tal vez deberías hablar con ella Habla con Bástila Se lo digo así tal cual ¿Cómo puedo ir a arte? ¿Quieres hablarme de algo? Después de que te estrellas en Darius Me interesa saber Que estabais haciendo tú y Card Pues mira Cardzonasi me dijo Que tiene traumas Y yo le dije No me interesan Ah, sí Pues te voy a... Y él me dijo Perdón Que me iba a contarle esto Igual Y nos vamos Nos liamos a hostias Y acabamos con que Queríamos cazar a 5 Cazarrecompensas Que realmente eran 3 Porque 2 eran 2 subnormales Uno era Venda Que era un mandaloriano Buah, una historia increíble No te lo vas a creer ¿Eres incapaz de admitir Que te rescatamos? Admítelo Probablemente no hubiera podido Librarme de no ser Por la pelea que salió Después de la carrera subs Por lo menos tengo que agradecerte eso Ah, o sea Me agradeces que soy un... Soy un creador de problemas ¿No? Literalmente Está, los creadores de contenido Los creadores de problemas Y yo soy un creador de problemas Gracias Bastila Gracias Ya me has recordado Porque te llamamos Bastila La bastarda O la cerda O la asquerosa O la... Pero bueno ¿Qué voy a hacer? Tengo talento Oh, basta ya Creo que subestimas A los que no somos Jedi Tal vez, pero la fuerza Actúa a través de nosotros De una manera u otra Y alguna persona Fuera de la orden Jedi Consideramos sensibles a la fuerza Ya está Ya no quiero hablar contigo Me has cabreado Eso último me da igual No sé que elegido Pero me ha absolutamente igual Me has cabreado Es que a mí Bastila Me pone muy nervioso, tío Te lo juro Pero bueno A mí con lo nervioso Que me pone Bastila En este juego También me lo pone la... La Creya en el segundo Pero al principio Porque luego hablas con ella Y moló un montón Las interacciones que tienes Con la misma Porque Creya Hace lo mismo que Bastila Te trata un poco Como... Porque aparte de que ella es mayor Fue Jedi También luego fue otra cosa Que no voy a comentar Eh... Tiene bastante experiencia En lo que sería El campo de combate ¿Dónde coño está BT? BT, digo Misión va Voy a decir BT un montón de veces En esta serie Lo dejo a antemano Dios mío Vámonos ya Que no me quiero quedar En este planeta Más de lo necesario Seis episodios, tío Seis episodios Para literalmente No hacer Nada Hemos hecho Tadis Solo Me quedan Tentes y potiquines 15 antiotos Bueno, potiquines avanzados He gastado más de los que debería Realmente A ver, compañero ¿Me puedes curar, por favor? ¿Podría usar una cura? Thank you A ver Eh... Déjame echando un vistazo A tu inventario A ver Habían potiquines avanzados Que voy a comprar Voy a comprar todos los potiquines avanzados Que pueda Oh, infinito ¿Puedo comprar potiquines infinitos? O... Pero mayor voy a comprar más Eh... Antioto biológico Mantiene en circulación Una corriente De antidoxinas En el usuario Aumenta la cantidad Del antidoto adecuado Para las antidoxinas Vale, esto es inmunidad al veneno, ¿no? Correcto Inmunidad al veneno Aunque creo que ¿Qué enemigos pueden envenenar? En Kashyyyk Creo recordar ¿Qué enemigos pueden envenenar? No vendría mal No, en Kashyyyk no En... En Manan En Manan En Manan hay enemigos que envenenan No vendría mal Pillar por lo menos uno de estos Para cuando vayamos a... A Manan Este fresco está lleno de líquido verde burbujeante El solo Raggul Solo hay uno Que es el que le da Lo puedo comprar Y se lo podría dar A una de las personas Que decidí no salvar En ningún episodio Pero sabes que me da absolutamente igual Vale, no me arrepiento de lo que he hecho No me arrepiento para nada de mi decisión Eh... Inmunidad ¿Cómo? Vale, inmunidad al tema de que le puedan afectar a la mente Esto habría que... Es que no, no quiero comprarlo Porque sé que se puede conseguir uno más adelante Si no, literalmente sí que lo pillaba A ver Tú Claro, es que creo que eso es literalmente Eso es una... Correcto No Me he inyectado uno sin querer No pasa nada No pasa nada, gente Mientras que no me he metido a otro No pasa nada No pasa nada No pasa nada Todo va bien Todo va correctamente Todo va muy, muy, muy bien Eh... No acuerdo de dónde coño iban los implantes Espérate un momento Es que a lo mejor son para los droids Es que a lo mejor son para los droids Puede ser No me acuerdo No me acuerdo Pero vamos Me acuerdo cero Yo soy sincero Pero bueno Pero bueno, ya veremos en el siguiente episodio A ver qué tal Ahora lo que hay que hacer es ir a Tatooine Comprar la unidad HK47 Tenemos dinero casi de sobra Le tenemos 3000 créditos Realmente cuesta un poquito más, creo Creo que HK47 cuesta 4000 y pico de créditos Pero bueno Le intentaré persuadir al pavo para que me haga una rebajita Y ya está Abrirme la puerta A ver, dónde está Kanderus sordo Hacemos lo de Kanderus sordo Y yo creo que podríamos dejar el episodio por ahí Eh... ¿Dónde está Kanderus? Kanderus no estaba en la cantina Espera un momento Eh... Escapar de Tarius Ha recuperado los códigos de salida que necesitas para salir de Tarius Ahora solo tienes que llevárselo sacando el sordo a la cantina de la ciudad baja Me cago en mi puta calavera Vengo justo de allí Pero qué hijo de puta Tengo que ir a la cantina baja Me cago en la marsala Me cago en la madre que me parió Es más, ahí lo que os digo se deja aquí el episodio Vamos a dejar aquí el episodio Y yo fuera de cámaras me voy a ir hacia abajo Haré la conversación No voy a hacer... Perdón Perdón No voy a hacer la conversación con Kanderus sordo Voy a quedarme justo abajo Y continuamos en el siguiente episodio Porque ya nos queda nada Nos queda nada, 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 nada Para acabar Tarius Literalmente Espero que en el siguiente episodio me quede un poquito largo Porque no quiero que me quede 20 minutos O sea, literalmente Pero bueno Lo he dicho, gente Espero que os haya gustado el episodio Si es como ponerlo Lo podéis apoyar con un like Podéis compartirlo con la gente Que creéis que pueda gustar mi contenido Y también podéis suscribiros Ya que ya sabéis Es gratis Y no os obligo a ello Así que nada, gente Os dejo Y nos vemos en la próxima Que la fuerza Os acompaña a todos Hasta pronto Y gracias